En el noticiario de hoy, empresas de belleza buscan métodos para ayudar a los maquilladores y peluqueros independientes durante la crisis. Algunos influencers se aprovechan de la crisis para intentar vender tratamientos contra el coronavirus. La colaboración muy dulce de Innisfree con la marca de caramelos y chicles Mentos y los nuevos lanzamientos de Sol de Llaneiro, I'm From y Son By Me. Bienvenidos a Ambuipanda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos reseñas y rutinas y los domingos, noticias del mundo de la belleza. Como viene siendo habitual, comenzamos el informativo de Pandanews con noticias relacionadas con la crisis del coronavirus. En España, el distribuidor de artículos de perfumería y cosmética, Perfumes Club, ha hecho una donación de geles hidroalcohólicos por valor de 100.000 euros para apoyar la labor del personal sanitario. Además, Perfumes Club ha donado otra remesa de geles desinfectantes al sector de la distribución que se mantienen activo para garantizar la entrega de productos esenciales a domicilio. Y Perfumes Club también se ha comprometido a mantener los puestos de trabajo de toda la plantilla y no tiene previsto realizar un ERTE. La marca de maquillaje MAC Cosmetics ha donado 10 millones de dólares de las ventas de su colección Viva Glam, que serán distribuidos entre 250 organizaciones de todo el mundo, incluyendo instituciones que suministran comida y que curan a enfermos. En Estados Unidos, Bosia, la marca de cosmética estadounidense inspirada en la filosofía japonesa de cuidado de la piel, donará más de 1.000 unidades de limpiadores de rostro y otras 1.000 unidades de cremas hidratantes al personal sanitario. Además, la marca ha organizado una campaña para que sus seguidores sugieran qué personas creen que merecen los lotes para que la marca se los haga llegar y dedicarles una publicación de su cuenta de Instagram. También en Estados Unidos, la marca Soap & Glory se ha liado con The Hygiene Bank, que es una ONG que proporciona productos de higiene de tipo esencial a personas en condiciones vulnerables. A través de esa colaboración, la marca espera donar 15.000 unidades de tamaño estándar de uno de sus productos más populares, el gel de ducha Clean On Me, para miles de personas a través de la ONG. Los laboratorios Henkel, dueños de las marcas para el cabello Swarov, Life Color y Got2Be, y donarán 2 millones de euros, además de 5 millones de unidades de productos de higiene personal y desinfectantes a la Organización Mundial de la Salud y a otras instituciones. En Reino Unido, Bloody Good Period, una ONG que se dedica a proporcionar productos para la regla, para mujeres refugiadas y sin hogar, ha lanzado una campaña que se llama Los periodos no paran durante la pandemia, y a través de la cual piden a los consumidores que ayuden a patrocinar un periodo a mujeres que no tienen recursos económicos durante la crisis. La marca de maquillaje y cuidado de la piel, Siseido, ha anunciado que sus plantas de producción en Francia se dedicarán a la producción de gel desinfectante de manos para hospitales y donará un millón de euros a la Cruz Roja para ayudar a las comunidades más afectadas por la crisis del COVID-19 en España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. En el Reino Unido, la marca Bond donará 150.000 libras a la ONG Refuge, que se dedica a dar apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Un grupo de marcas se han unido para dar apoyo a los trabajadores que están haciendo frente a la epidemia. El grupo incluye algunos pesos pesados de la industria de la belleza, como Charlotte Tilbury, Bobby Brown, Gwyneth Paltrow, Huda Catán, Debbie Perelman de Revlon y Victoria Beckham, entre otros. La misión de la organización es conseguir donaciones para alcanzar la cifra de 10 millones de dólares que estarán destinados a la compra de material protector para el personal sanitario. Bueno, pues además de las donaciones a profesionales sanitarios, la industria de la belleza también está desarrollando iniciativas para apoyar a aquellos profesionales de la industria que no pueden trabajar estos días por la crisis del coronavirus. En el Reino Unido, algunas empresas de belleza están transformando sus modelos de negocio para aumentar las comisiones de venta que ganan las peluquerías y espas que venden sus productos online. Por ejemplo, la marca de tintes en casa Deep y Hue aumentó su comisión del 35% al 50% por venta, mientras que la marca de cuidado de la piel Dermalógica incrementó la comisión del 15% al 30%. Otras de las medidas que se están adoptando son contratar a peluqueros y maquilladores para que ofrezcan clases y tutoriales online. Por ejemplo, la marca de tintes de L'Oreal, Color & Co, está contratando especialistas en tintes para que hagan contenido en su plataforma digital y la marca de maquillaje y maquillaje de DTC Makeup también planea contratar maquilladores para que hagan contenido. Además, algunas marcas están ofreciendo formación a estos negocios para que puedan recurrir a la venta online y no tengan que depender únicamente de los servicios que ofrecen en sus salones de belleza. Por ejemplo, la cooperativa de peluqueros R&Co en el Reino Unido organiza todos los días webinars para vender online e incluso ofrece a los salones de belleza apoyo personalizado para crear estrategias digitales que se adapten a su negocio. Además, ofrece la oportunidad de conectar a clientes con peluqueros a través de videoconferencia para que por una pequeña tarifa los peluqueros les ayuden a tiñirse en casa. Siguiendo una línea parecida, la tienda online de belleza Look Fantastic ha creado un espacio en su plataforma para que los maquilladores y estilistas profesionales que sean independientes o autónomos en el Reino Unido puedan seguir ganando dinero en estas circunstancias difíciles. Para ello, Look Fantastic permitirá que puedan vender productos en la plataforma con enlaces afiliados como ya hacen los influencers. En otras noticias relacionadas con la crisis del coronavirus, la compañía surcoreana SilverEx está pidiendo financiación a través de crowdfunding para la producción de una solución tecnológica con filtro de iones de plata que permitirá a los usuarios fabricar su propio spray desinfectante solo con agua filtrada. Según la empresa solo necesitan 5.000 dólares para comenzar la producción inmediatamente y el coste de cada aparato para el usuario será de 89 dólares que aunque parezca caro, generalmente es una opción económica a largo plazo porque puede durar varios años. Como ocurre en todos los periodos de crisis, siempre hay algún listillo que se quiera aprovechar de las circunstancias y algunos influencers están usando este periodo para anunciar remedios contra el coronavirus. Por ejemplo, una influencer ha estado promocionando unos suplementos vitamínicos para mejorar el sistema inmunitario y lo curioso es que lo que antes anunciaba como una cura para vientre plano, ahora se ha convertido en una opción para combatir el virus. Otro ejemplo es el de un antiguo bodybuilder en Estados Unidos que tiene una cuenta de Instagram de 250.000 seguidores que hizo una publicación sobre una terapia de medicina alternativa llamada ozonoterapia que según él es capaz de curar el SARS pero que también podría funcionar en el coronavirus y por qué no con otros virus. El aparato para generar el ozono valía 6.000 dólares aunque el influencer en cuestión ofrecía un descuento de 100 dólares con su código de descuento. No solo ese tratamiento no vale para tratar el coronavirus u otras enfermedades sino que además los expertos advierten de que es peligroso. Así que no os dejéis engañar, por el momento no existe ninguna cura para el coronavirus. Lo único que sabemos es que podemos intentar evitar contagiarnos siendo muy rigurosos con nuestra higiene pero hasta que no tengamos vacuna estamos bastante desprotegidos así que no os gastéis dinero en esos tratamientos alternativos. Y muy importante que hagáis caso al personal sanitario y a fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud. No os la juguéis y mucho menos ahora. La marca DAF, famosa por su publicidad Body Positive y por su lema Belleza Real ha sacado una nueva campaña publicitaria muy emotiva llamada La Valentía es Bella en el que homenajea y agradece el trabajo de los sanitarios para combatir la pandemia del coronavirus. En la campaña aparecen los rostros del personal sanitario con las marcas en la piel de llevar el material protector. Por el momento esa campaña solo se está proyectando en Canadá y en Estados Unidos. Y ahora pasamos a los lanzamientos de belleza de la semana. La marca estadounidense inspirada en la filosofía del cuidado de la piel brasileña, Sol de Janeiro, ha creado un aceite corporal llamado Carnival Queen Glow Oil que aporta un color rosa dorado en la piel que por lo visto huele maravillosamente. La marca coreana Village Eleven Factory ha creado una loción corporal con propiedades exfoliantes y la crema que se llama AHA Exfoliating Body Lotion contiene un 12% de ácido glicólico. Mi Zone ha sacado una nueva línea de cremas hidratantes para manos y para pies que contienen ingredientes tan interesantes como colágeno, baba de caracol y ácido hialurónico. La marca Enfrom lanzará el 13 de abril una nueva esencia, la Thick Boosting Essence que contiene un 62% de extracto de higo, péptidos y aminoácidos. Se trata de una esencia hidratante y antiarrugas y tiene muy buena pinta. Las marcas Too Cool For School y It's Skin han sacado también sus propios geles hidroalcohólicos y el de It's Skin incluye ingredientes como aloe vera y derivados de la vitamina E. Innisfree ha sacado una edición limitada de sus archiconocidos polvos reguladores de sebo en colaboración con la marca de caramelos y chicles Mentos. Los polvos translúcidos No Sebum Mineral Powder Mentos vienen en 6 versiones, el limón, menta, melocotón, uva, cereza y melón. Al igual que los originales, la edición limitada también controla el exceso de sebo en la piel y se puede usar como champú seco, prebase de sombra de ojos y prebase para esmalte de uñas. Como adelantábamos en el informativo anterior, las marcas coreanas están lanzando protectores solares con la llegada de la primavera. Sun by Me sigue expandiendo su línea de Yuya y Niacinamida y ha creado el protector solar Yuya Niacin Brightening Sunscreen con filtro 50 que tiene propiedades iluminadoras. La marca Tiam ha creado la Vita Red Sunscreen, un protector solar que incorpora filtros físicos y químicos y según la marca tiene una textura ligera, no tiene acabado graso y no deja una película blanca en la piel. Contiene aloe vera, vitamina C y vitamina E. Si queréis consultar más noticias lo podéis hacer aquí. Gracias por ver el video.